Sí. En fin, aquellos tiempos que ahora mismo se discute como algo agradable, bueno, pues la realidad era muy distinta, o al menos para bastante gente de este país, ¿no? Que tuvo que… o desde que no le permitiesen salir del país retirándole el pasaporte hasta gente que tenía que cumplir pena en la cárcel por defender el derecho de huelga o incluso con su propia vida, ¿no? Como los albañiles de Granada, ¿no? En fin, Raimond, aquí lo tienes tú. Es una joya. Para que pases, para que pases, buenas… buenos momentos. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No lo imaginaba, sabía que había algo, pero no lo imaginaba. No está hecho tanta molla. Gracias.